Un día, 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 un No sabías son artistas Los vagos de los niños No se animan Versus sus pagañas La pura estrella La pura engaña Paña Como un micro Nadie me paga Abre los brazos Como cosas Ah Voy, voy, voy Pasan a ver Para saber Que soy Ah Voy, voy, voy Pasan a ver Para saber Que soy Ah Voy, voy, voy Pasan a ver Para saber Que soy Ah Voy, voy Pasan a ver Pasan a ver Pasan a ver Pasan a ver Los niños Niñas a cadenas Plagas Mientras veran la piranía A veces pienso Que desurren el sur Quiero arrancar todo el odio Que llevo dentro El secreto Que me pongo 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 Me pongo Que me pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!